momentos o ha estado en situaciones donde no sabes qué hacer alguien ha enfrentado ese tipo de situaciones y llega me recuerdo que hace algunos años yo estaba tenía que tenía que tomar decisiones y me encerré en mi oficina y no sabía qué hacer dije señor no sé qué hacer me acuerdo que agarré un guante de béisbol una pelota la empezaba a echar y la cachaba y en eso llegó alguien de la iglesia pastor que está haciendo lejos aquí no más dice pero por qué digo es que no sé qué hacer y como no sé qué hacer pues estoy nomás aquí a ver qué pasa porque estoy bloqueado porque porque en distintas ocasiones todos nosotros llegan momentos donde como que nos bloqueamos si te ha pasado eso como que te bloqueas y ni para atrás ni para adelante no sabes qué hacer momentos complicados bueno y como estamos hablando de la red de esther el libro de esther vamos a leer el capítulo 4 y vamos a ver el capítulo 4 el siguiente jueves no el del congreso sino ya después hablaré ya el capítulo 5 y 6 y ya después culminó con él con los demás pero vamos a leer el capítulo 4 del libro de esther está conmigo bien acá en pantalla aparece dice así luego que supo mardoqueo todo lo que se había hecho rasgó sus vestidos ok hagamos una pausa acá contexto se acuerda de lo que estudiamos el jueves pasado o no se acuerda a ver qué pasó contexto de este capítulo del capítulo 4 con el contexto en el capítulo 3 qué pasó amán planeó hizo un plan perverso para lastimar castigar y matar sobre todo a los judíos en todo el reino persa en toda la en todo en el reino en el reino del rey azuero y entonces pues mardoqueo judío dice se entera de la situación y luego dice luego que supo mardoqueo todo lo que se había hecho rasgó sus vestidos o sea literalmente se rasgó la playera se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor y vino hasta delante de la puerta del rey pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba tenían los judíos gran luto ayuno lloro y lamentación silicio y ceniza eran la cama de muchos y vinieron las doncellas de esther y sus eunucos y se lo dijeron entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a mardoqueo y hacerle quitar el silicio más él no los aceptó entonces esther llamó a hatac uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así salió pues hatac a ver a mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey y mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio la noticia y le dio noticia de la plata que amán había dicho que pasaría por los tesoros del rey y a cambio de la destrucción de los judíos le dio también la copia del decreto que había sido dado en susa para que fuesen destruidos a fin de que a la mostrase a esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo vino hatac y contó a esther las palabras de mardoqueo entonces esther le dijo a hatac que le dijese a mardoqueo todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él ha de morir salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro el cual vivirá y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días vinieron a mardoqueo las palabras de esther dijeron a mardoqueo las palabras de esther entonces dijo mardoqueo que respondiesen a esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos más tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino y esther dijo que respondiesen a mardoqueo ve y reúne a todos los judíos di conmigo todos los judíos que se hayan en susa y ayudad ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley me encantan estas palabras de esther si perezco que perezca entonces mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó esther tremenda la situación se puso tenso el asunto aquí ya esther llegaron las noticias mardoqueo cuando escuchó todo bra se rasgó las vestiduras déjame hacerte la recapitulación en el capítulo 1 estudiamos la vida del rey azuero es decir quién representa el rey azuero a ver cheque sus notas o acuérdese a quién representa el rey azuero al yo sí al yo es decir la vida del yo y le dimos muerte en la cruz si o no verdad bueno en el capítulo 2 conocimos a esther que representa esther o quién representa esther es un espíritu nuevo es decir ese espíritu nuevo que dios nos da y también en el capítulo 2 conocimos a mardoqueo a quien está representando mardoqueo a cristo la persona de cristo transformándonos le dimos honra y gratitud por esa nueva creación y por conocer a nuestro redentor bueno en el capítulo 3 conocimos a un hombre llamado amán y a quien representa man se acuerda que la carne y hace alianzas con el yo la carne hacia alianzas con el yo y también le dimos muerte a todos esos pecados bueno ahora en el capítulo 4 veremos cómo trabaja nuestro señor jesucristo a favor en diálogo constante con nuestro espíritu y guiándonos en todo entonces di conmigo cristo es la respuesta y quiero empezar con esto el primer punto cristo sufre en nuestro sufrir esto es interesante amada iglesia si tenemos un mentor por excelencia y si tenemos a la persona que más nos puede entender se llama cristo así que cuando tú esperes que alguien te entienda debes entender algo tenemos un sumo sacerdote el cual ha pasado por todo ha sido tentado en todo y el cual nos entiende perfectamente lo que nosotros sentimos está conmigo aunque hay alguna pausa acá aquí en medio tienen un poco de calor o están bien tienen calor va bueno este solo porque usted lo pidió me ayudan a encender estos climas avisen avisen entonces que los veo como que están así que entre que él ahí está y ponle a menos dos grados para que eso ahora va a ser como me acuerdo de mi abuelita ahora le prendimos todos y ahorita después de 15 minutos ahora se aguanta mi abuelita cuando cuando nos daba de comer no sé por qué pero ella siempre en el primer plato nos servía bien un poquito pero poquito nos servía mi abuelita y pues uno de chamaco pues yo en tres cucharadas atrás 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 y ya y decía hay mi hijo comiste rápido le digo abuela tengo hambre le digo no hay más dice ya quieres más y el segundo plato que me daba abuela era un plato cononón así me lo sorrajaba así órale y te lo traga me decía yo me acordé así de donde le prende el aire y cuidado no se queje bueno vamos más tranquilos aquí en medio ya ok allá atrás estamos bien ok donde les prendemos aire quieren unos bonáis unos hielitos díganme café helado que aquí la cosa es que pongan atención por eso no nos consagramos tan chiquiados que estamos en el evangelio pero bueno listos ya ok vámonos recio cristo sufre en nuestro sufrir escúchame cuando tú sufres también cristo sufre cuando tú te dueles también él se duele de dónde sacó eso bueno cuando mardoqueo escuchó lo que había pasado la ley que se que se que se establece mira te lo voy a leer en la palabra de dios para todos en el capítulo 4 verso 1 dice mardoqueo se enteró de la orden del rey en contra de los judíos y se entristeció tanto que rasgó sus ropas se vistió de luto y puso ceniza sobre su cabeza luego salió a la ciudad lamentándose a gritos te puedes imaginar esa escena o no se la puede algo así como algo parecido en serio no es exageración porque andaba entre las calles y vestido de luto vestido como dice la palabra acá que se puso se vistió de luto todo de negro acá y se puso ceniza sobre la cabeza eso demostraba que esa persona estaba en un gran sufrimiento normalmente las personas que habían perdido un ser querido se vestían de esa manera de luto y se untaban se untaban ceniza en la cabeza bueno ha de cuenta que él estaba ya sintiendo y empezó mardoqueo fue notorio para la gente el sufrimiento de mardoqueo escúchame Jesús también sufre cuando tú sufres cuando alguien te lastima y te duele tu corazón el corazón de Cristo también se duele quien puede acompañarte en esos momentos de sufrimiento cuando tú dices yo como quisiera que alguien me entendiera la realidad es esta si tú buscas que alguien te entienda difícilmente alguien te va a entender me explico me acuerdo cuando pasé mi asunto del soplo en el corazón estaba yo en casa así como que decía yo me voy a morir no me voy a morir a qué hora como que yo haciéndome mis rollos y me acuerdo que me hablaban mis amigos queriéndome animar uno de ellos me habló y me dice qué onda gama cómo estás le digo bien arajo amigo dice no aguantas nada échale ganas dice porque para que te mueras y dejes viuda tu mujer está muy joven cuidado y yo decía dentro de mí acá va me de matar y yo de sí bro de este gracias ándale pues y no te vayas a morir ahora le puedes y yo así de o sea como decirte te alienta esas palabras digo ahora no lo hizo de mala manera pero hay una realidad el único que sabe cómo es que se siente eres tú o no y a veces con un échale ganas a veces con un ahhh ni aguanta nada y da coraje Emma te voy a ser honesto da hasta coraje que te digan eso cuando tú estás tronado en medio de la depresión cuando estás sin dinero cuando estás en sufrimiento porque tú estás solo tú sabes lo que estás sintiendo me estoy dando a entender bueno tranquila tranquilo nunca esperes eso sí grábatelo nunca esperes que alguien te consuele de la mejor manera como Cristo te puede consolar porque Cristo si entiende y sufre contigo tu sufrimiento así que digo amigo gracias Dios así que no estás solo no estás sola hay otros que dicen cómo me gustaría tener una pareja para compartir mi sufrimiento como que si te casara para compartir sufrimientos te van a mandar a volar vete allá a la sala a llorar déjame dormir y uno vete a dormir vete a la sala a dormir porque te voy a decir algo nadie te puede entender mejor que Cristo aquí tenemos una nueva característica de Cristo Él sufre en nuestro sufrir Él percibe nuestro dolor Él siente en nuestro sentir todo lo que Él anhela de nosotros y de su pueblo es amor y libertad te tengo buenas noticias Cristo quiere lo mejor para tu vida diga conmigo gracias Dios si nuestro Señor puede ser entristecido claro así que cuando alguien ha abusado emocionalmente de ti cuando alguien te ha menospreciado indirectamente también menosprecian a Cristo no lo sabías porque somos hijos de Dios entonces Cristo también sufre y dice Jesús oh como Mardoqueo sabía absolutamente todo lo que estaba sucediendo aún antes que la reina Esther porque déjame decirte el Señor conoce todos los movimientos antes que tu mundo interior se den cuenta por eso Él sabe que te puede librar de una situación complicada no te enojes cuando una puerta se te cierra tú no sabes de lo que Dios te está librando porque Él conoce todo antes que tu interior sepa puedes decir amén no te frustres cuando algo no te salió probablemente el Señor te está cuidando de algo más allá hace rato estábamos platicando con unos muchachos aquí en el estudio y me decía uno de ellos ¿sabes qué pasó? dice yo me frustré cuando algunos proyectos no se me dieron pero pasó el tiempo ahora veo las cosas y la situación y le digo Señor gracias porque ahora me doy cuenta que cerraste puertas para protegerme a mí y a mi familia dice el que está en el lado tuyo no te enojes no te agüites oye pero es que ¿y a qué hora me voy a casar? pues échale ganas ¿qué hace Mardoqueo ante tanto dolor? él rasgó sus vestidos se echó cenizas y caminó por la calle lamentándose pero no pudiendo entrar en el palacio ya que nadie podía entrar con esas vestiduras el mismo Mardoqueo le envió por medio de Atac o de Atac y escucha aquí apúntale ahí Atac H-A-T-A-C Atac simboliza al Espíritu Santo interesante porque Cristo le dice a Atac dile a Esther que ni piense que se va a librar ella también es judía y también le van a dar cuello Mardoqueo le dice a Atac de hecho la palabra en el idioma persa Atac significa bueno y el Espíritu Santo es bueno una copia le mandó una copia del decreto informándole enseñándole y explicándole lo que estaba sucediendo él sabía todo lo que se había hablado en la recámara secreta entre Azuero y Amán porque nada se esconde delante de Dios decía el salmista muchos son mis enemigos que se han juntado contra mí escúchame aunque se levante contra ti una situación complicada Dios ya sabe lo que se está tramando por eso Cristo es tu respuesta Cristo ya tiene un plan para salvarte él ya sabe lo que lo que el enemigo está juntando en contra tuya cuando Esther se enteró de lo sucedido envió vestidos para vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio porque o sea que oso o sea Mardoqueo deja de andar gritando entre las calles que te pasa eres mi pariente eres pariente de la reina aliviánate en esta acción vemos al espíritu humano queriendo ayudar a Cristo sin embargo no es nuestra ayuda lo que Cristo necesita lo que Cristo necesita de ti y de mí es nuestra obediencia Jesús dijo sacrificio no quiero yo quiero obediencia Esther le dice ándale dale una mira llévale unos sacos Hugo Boss o llévale unos pantalones o ropas Versace o no sé que marcas buenísimas o algo así Mardoqueo dice espérame yo lo que quiero es que obedezcas a lo que te estoy mandando por instrucción con el Espíritu Santo con Hatak ve con el Rey y habla escucha en medio de nuestro dolor lo peor que podemos hacer y te lo hablo por experiencia lo peor que podemos hacer en nuestro dolor es querer actuar para ayudarle a Jesús mal pregúntale a Abraham con su esposa Sara queriéndole echar la mano a Dios porque es muy fácil en medio del dolor te voy a decir algo dolor es tu peor consejero peor consejero dolor angustia desesperación lo que queremos es ayudarle a Dios mira mira Señor respáldame Padre yo voy a hacer eso cuando Dios dice es que espérate o sea no obedéceme yo tengo ya un plan para ya tengo yo soy la solución te dice Jesús dile dilo conmigo Cristo tiene la solución del que está al lado tuyo ya Cristo tiene la solución ya pues que le eches ganas porque no me doy cuenta Cristo ya tiene la solución a esa situación a esa falta de recursos Cristo ya tiene la solución que tengo que hacer yo oír al Espíritu Santo y lo que el diga yo lo tengo que obedecer donde está el problema el problema está en que no nos gusta lo que nos dice y mucho menos queremos obedecer segundo él lo sabe todo nos enseña y nos muestra las cosas que están sucediendo siguiendo la historia vemos que Mardoqueo le hizo saber a la reina Esther todo lo que le había acontecido y lo que estaba sucediendo Mardoqueo sabía todo y es verdad te tengo una buena noticia Cristo sabe todo Cristo sabe todo de ti Cristo sabe todo de lo que está sucediendo sólo confía en él él siempre sabe más que nosotros él siempre sabe primero y más completo todo lo que nosotros necesitamos saber confía en el Señor lo que Esther debió haber hecho en primer lugar es preguntarle a Mardoqueo qué sucedía y no intentar cambiar sus vestidos la tarea de nuestro espíritu es estar rendido es ser humilde y obediente a lo que el Señor nos indique Mardoqueo en el verso 6 al 9 le dio la información al enviado a Jatag al siervo para que éste se la transmitiera a Esther aquí vemos otra tarea de Cristo Cristo nos enseña nos capacita y nos muestra las cosas que están sucediendo quieres tener seguridad de tu futuro Cristo es la respuesta Cristo es la respuesta Él ya tiene todo una buena noticia que te quiero dar en esta tarde amada iglesia la solución a tu problema la tiene Jesús y por qué a veces no caminamos en esa en esa victoria en esa prosperidad porque no estamos dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo y no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios habla a nuestra vida veamos cómo sigue la historia a este punto le puse guiados por la eternidad aquí somos guiados por la eternidad te explico a continuación Mardoqueo si puedes todos los chicos de la alabanza si pueden ya pasar de una vez por favor Mardoqueo le pidió a Esther que intercediera delante del rey ya hacía cinco años que Esther se había convertido en reina pero la reina Esther tenía temor hacía 30 días que el reino la veía te estoy dando una como cronología de lo que acabamos de leer cómo podría entrar delante de su presencia hablar con él las leyes persas eran muy estrictas quien entrase delante del rey sin invitación podía morir la reina Esther nuestro espíritu debía crecer y tener autoridad autoridad y valor te tengo una un paralelismo lo que estamos viviendo en Ixtapas y Guatanejo es para que tú y yo crezcamos en autoridad espiritual y en una valentía puesta un denuedo que viene de parte del Espíritu Santo cada vez que yo veo estas situaciones en la ciudad de violencia de muertes de robos de extorsiones me recuerdo cuando los apóstoles agarraron a Pedro a Juan y los castigaron y les dijeron ustedes pueden predicar lo que quieran pero no prediquen en el nombre de Jesús de Nazaret y a mí me impacta lo que hicieron estos hombres llegaron y sabes cómo salieron de ese lugar nomás nomás me convertí en cristiano y mira nada más sabes cómo salieron contentos aleluya somos dignos de ser también castigados a causa de nuestro Cristo aleluya gracias Dios porque estamos siguiendo las pisadas de nuestro maestro amén ay yo creo que le dice el otro se te cayó un pedazo de piel quítame el hombre de a ti también se te cayó otro acá se te ha infectar aleluya juntaron a todos en el templo y saben que les traemos noticias nos acaban de decir que no prediquemos en el nombre de Jesús y sabes que hizo toda la toda la iglesia oraron clamaron al Espíritu Santo y dijeron Señor mira sus amenazas y te pedimos Señor que derrames de nuevo sobre sobre cada uno de nosotros para que cuando prediquemos en el nombre de Jesús sean derramados señales milagros y prodigios porque en medio de un momento de crisis porque en medio de un momento de amenazas en medio de un momento donde se puede respirar muerte es ahí donde el Espíritu Santo te quiere llevar a que tú crezcas en autoridad y en denuedo y sabes quien te lo da el Espíritu de Dios alguien quiere recibirlo en esta noche no a ver quiero que pienses bien lo que quieres lo que le estás pidiendo a Dios sabes para qué se requiere el denuedo para predicar y confesar a Cristo en medio de gran oposición no creas que el denuedo se requiere para cuando todo el mundo te aplaude no es cuando todo el mundo te señala y ya te amenazaron que si no cambias tu manera de pensar te pueden generar consecuencias terribles y Esther estaba en el punto donde Esther decía ay que hago o sea le estaba brotando el instinto de supervivencia que todo ser humano tiene Esther diciendo lo que muchas veces tú ha dicho pues mientras no me maten a mí ni modo hombre pues yo también soy judía ya que tenga hijos que siga la descendencia judía cuál es el problema y Mardoqueo le dice hey ni pienses que tú te vas a librar también a ti no pienses que escaparás le dijo Mardoqueo aquí vemos que él habla más fuerte que aumenta el volumen de su voz ha llegado para esta hora al reino le dijo básicamente Mardoqueo le dijo mira niña hey reacciona para esto Dios te hizo reina hey iglesia para esto Cristo ha derramado la sangre su perdón y su misericordia para este tiempo y para eso el Señor te ha bendecido para este tiempo el Señor te ha prosperado para este tiempo el Señor te ha guardado de enfermedades y del virus para que para que nos escondamos o para que brille la luz de Cristo a nuestro corazón porque somos la luz de este mundo somos la sal de esta tierra no creas que es para que ay padre ay nada del que está al lado tuyo es fuérzate y sea valiente fuérzate y sea valiente nosotros tenemos un propósito el Señor no nos salvó a ver agárrese de la silla alguien quiere ser feliz te tengo una noticia Cristo no te salvó para que fueras feliz ay no dice el corito que solo Dios hace al hombre feliz bueno el hermano que compuso ese corito así percibió a Dios yo creo que se había divorciado porque no más dice solo Dios hace al hombre feliz solo Dios no hablo de esposa no hablo de hijo no hablo de estamos dudando ahí que pasó pero bueno chiste malo no lo cacho tres segundos más para que lo cache ya lo cacho todavía no se lo explico Dios no te salvó para ser feliz o para disfrutar la vida solamente y estar bien le das gracias a Dios por estar bien bueno sí pero Dios no te salvó para eso porque siendo honestos los japoneses están mejor que tú y no tienen a Cristo en su corazón si tú te has acercado a Cristo para tener dinero te tengo una noticia el japonés tiene mucho más dinero que tú y no tienen a Cristo te sientes que están mejor en Japón están mucho mucho que mejor en Japón los hombres y mujeres ya a los 25 años ya tienen sus empresas y tienen asegurado su futuro y el de sus hijos a los 25 años y tú y yo a los 40 y algo y todavía qué onda porque es otra cultura y es otra manera de ver la vida pero sabes que tiene ese país como nunca antes están teniendo un alto índice de suicidio y de muertes entre sus jóvenes de 25 a 30 años de tal manera que ahorita no hay jóvenes en Japón y por qué tienen todo tienen dinero tienen recursos tienen escuelas bien tienen un país que está súper desarrollado en la cuestión tecnológica sí pero escúchame quítate la idea Cristo no te salva para eso Cristo te salva para un propósito para que te conviertas en la luz en medio de la oscuridad fuimos salvos para ser transformados a la imagen de Cristo y liberar a muchos para que nosotros también llevemos las buenas nuevas a todas las personas para eso Cristo te salvó cuando fue la última vez que tú le predicaste las buenas nuevas las buenas noticias a alguien porque si no es así entonces no estás cumpliendo con el propósito de Dios y simplemente estás viviendo una muy bonita religión para ti pero Cristo no solamente es para mí Cristo es para ser proclamado a los demás toda la guía del Señor en nuestra vida tiene un propósito sublime alto y grande así que te quiero dar un consejo no te niegues a hacer lo que Dios pide ¿me estás oyendo? no te niegues a hacer lo que Dios pide ay pero ¿y si me matan? Mardoqueo con firmeza y autoridad le hizo saber a la reina Esther que ella era imprescindible que la agenda de Dios desaba utilizarla a ella escúchame en la agenda de Dios Él te quiere utilizar a ti pero si tú no quieres pues tendrá que utilizar a otro que si ella no obedecía amorosamente Dios utilizaría a otra persona en Apocalipsis capítulo 3 verso 11 declara lo siguiente he aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona ah caray o sea que alguien puede tomar la corona si si tú no quieres ay pero es que como que como que ay es que luego lo checo luego señor Dios dice alguien va a tomar tu corona por eso dice Apocalipsis a la iglesia reten cuida por eso Apocalipsis nos dice que nadie tome tu corona no habla de que nadie te la robe dice que nadie tome sabes porque dice que nadie tome porque Dios agarra y dice con permiso a ver ten órale digo era para ella pero pues no quiere está pensando está haciendo cálculos está checando si le da no le da ta 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 que tengo que hacer esto tengo ta 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 tú sigue haciendo cuenta espérate ten órale buenas noches y sabes qué tragedia sería que llegáramos delante del Señor que Dios dijera mira aquí está esta corona y tú aleluya sí pues pero como nunca quisiste este pero Señor tengo construí cinco casas le dejé a mis hijos herencia hice tres doctorados fui un hombre y una mujer de excelencia like por ti pero lo que te pedí no lo quisiste hacer Esther estaba en esa encrucijada la misma la que estás tú la misma la que estás tú joven señorita he escuchado jóvenes que me dicen no pastor o sea a mí sí me llama la atención de servir a Dios pero pues o sea yo quiero quiero asegurar mi futuro digo que me digas asegurar tu futuro es una falacia por qué por qué es como que si me dijeras quiero asegurar que voy a vivir 100 años quién puede asegurar que va a vivir 100 años escuchaba a este pastor Dante Hebel algo que me impactó él decía si tienes algo que hacer compartir hazlo pero ya porque mañana no sabes alguien tiene ropa que se compró y que no se ha puesto porque estás esperando una buena un momento súper especial no nadie bueno gloria a Dios qué bueno que pones todo pero si tienes cosas que no te has puesto porque estás esperando el momento ideal cuidado tú no sabes hola yo por eso cuando me compro hasta los calcetines nuevos me los voy a poner ahorita de una vez para para manzarlos de una vez cuando me compro tenis donde le de una vez luego me dice mi esposa ya te lo vas a poner claro de una vez vamos a ver si jalan o no jalan esto sucede cuando sencillamente nosotros la entregamos hablando de la corona por negarnos a hacer lo que Dios nos pide no te niegues a hacer lo que Dios te pide te va a costar mucho si pero valdrá la pena Mardoqueo le dijo que alivio y liberación vendrían de algún lado es decir que debía tomar una decisión una acción entonces observamos como ella recibió las órdenes de Mardoqueo y se transformó en un eco en su corazón tomando acción inmediatamente de esta manera este recibió el mensaje y leemos el versículo 16 estas palabras de poder reúne a todos los judíos que se hayan en susa y ayúdenme a ayunen por mí y no comas ni bebáis en tres días noche y día yo también con mis doncellas lo haré y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca necesitamos convertirnos ya en este tipo de cristianos sabes cuál es el detalle que los cristianos con el afán de querer ganar gente para Cristo lo digo entre comillas nos convertimos en personas simpáticas y no es lo mismo ser simpático que empático nota la diferencia alguien simpático es aquel que le quiere caer bien a todos ese es el simpático ah qué onda tú eres cristiano sí te afecta si tomo una cerveza no no me afecta más invítame una para que veas que te voy a mostrar el amor de Cristo tiritin tira a ver echar un bailecito para que que veas que no soy religioso que veas que también ok el problema es que ya estamos queriendo ser simpáticos para querer caerle bien a todo mundo pero no somos empáticos cuál es la diferencia el simpático le quiere caer bien a todo mundo el empático conecta con el corazón de los demás qué quieres quieres ser simpático o quieres ser empático Esther dijo mira si perezco que perezca pero me lo voy a plantar al rey allá voy hace 30 días que no me conoce que no me ve inmediatamente la reina recibió la palabra de un ser en su ser y por tres días y tres noches estuvo enterrada murió a ese anhelo de querer vivir y en su anhelo es decir un símbolo de haber estado muerta fue al tercer día del ayuno cuando apareció la resurrección nuevamente es la cruz la que siempre trae un domingo de alegría y de victoria en tu vida alguien quiere ver el poder de la resurrección en su vida no se puede resucitar lo que está vivo se resucita lo que está muerto ay Señor quiero experimentar tu vida pero si no mueres ay como me encantaría el mismo espíritu que levantó a Jesús entre los muertos sí pero tú ni tan siquiera has caído para que te levante sigues de pie gobernándote por tu yo y el Señor dice ya pues sepultate pues para poder levantarte ella estaba haciendo un acuerdo ahora el cuerpo y a otros para que ayunaran durante tres días ella dijo si perezco que perezca es decir si pierdo la vida por salvar a mi pueblo la perderé la perderé gozosamente ahora si hubo un aumento del Espíritu Santo en la vida de Esther yo declaro y profetizo un aumento de Cristo en tu vida pero tienes que tomar la decisión porque no te pones de pie quiero hacer un paralelismo entre la vida de Esther y de Ruth te acuerdas que estudiamos la vida de Ruth Ruth fue una gentil que vivió entre judíos te acuerdas Esther fue una judía que vivió entre gentiles Ruth Ruth se casó con un judío Esther se casó con un gentil Ruth conoció a vos si se acuerda de lo que hablamos de Ruth vos a quien simboliza a Cristo Esther creció con Mardoqueo Mardoqueo quien simboliza a Cristo Ruth trajo descendencia al Salvador Esther trajo liberación a toda una nación Ruth dejó su tierra para vivir en la tierra de Israel Esther no volvió a la tierra de Israel y se quedó a vivir en tierra extraña aquí están los paralelismos y ahí te va un poquito de de información Esther es un nombre persa que significa estrella así que si tienes una amiga que se llama estrella dile eres Esther lo mismo su nombre hebreo a ver alguien se acuerda cuál era su nombre hebreo Hadassah que significa mirto un arbusto precioso siempre verde aromático intenso ese era el mirto Hadassah significa mirto Esther significa estrella así era Hadassah Esther una estrella aromática tanto en el cielo brillando como en la tierra perfumando ella unió ambos mundos así era ella y así somos nosotros todos los que recibimos a nuestro salvador como en nuestras vidas Cristo te quiere dar una nueva aroma y Cristo te quiere hacer brillar tú lo quieres para tu vida cierra tus ojos él es la solución Cristo es la respuesta Cristo es la solución a lo que estás pasando no te encierres en tu yo ay es que me va a incomodar ay es que se van a burlar ay es que voy a morir no 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 confía en él y él hará repite conmigo esta oración Cristo maravilloso hermoso Jesús gracias por tu dulce voz por hablarme hoy abro mis oídos por favor sigue hablándome te disfruto háblame más dime qué hacer con quién hablar y qué decirles espera que vengan esos nombres de con quién hablar permanece tantito ahí disfrutando de su presencia para que vengan palabras que tú tengas que decir Espíritu de Dios fluye háblanos Señor Jesús te abrimos el corazón escuchar fuerte a ti Jesús el latir de tu corazón amado Jesús amado Dios háblame yo quiero escucharte y ahí el Espíritu Santo te da la instrucción porque Jesús ya conoce todo porque Jesús sabe perfectamente lo que estás viviendo Él sabe perfectamente cómo te sientes Él sufre con tu sufrimiento Él sabe perfectamente a dónde tienes que dirigirte sólo es cuestión de que le escuches hablar Jesús levanta tus manos al cielo el Señor yo recibo de tu gracia y te doy gracias úsame trae alivio y respiración a mi vida y úsame para que muchos sean liberados sean liberados recibe esa unción recibe esa gracia vamos recibelo en el nombre de Jesús ahí 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 está descendiendo sobre ti oh Jesús fluye 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 Jesús llena llena los corazones Padre llena las vidas ahora en el nombre de Jesús Él viene y te abraza Él viene y te llena vamos a adorar si tú vienes por primera vez queremos orar por ti también para que recibas a este Cristo milagroso si ese es tu caso porque no me levantas la mano para orar por ti queremos orar por ti levántame la mano mira aquí hay una ok una chica otra pero acá perfecto les quiero pedir un gran favor si me lo permiten mira aquí mi hermana Patty tiene un letrero que dice sígueme porque no salen de su lugar y acá queremos orar por ustedes será posible que puedan ayudarnos con eso vengan acá acompáñenos queremos hacer una oración por ustedes llorar ahí mira tenemos un lugarcito donde queremos orar por ustedes le das un fuerte aplauso Dios por estos corazones pasen allá por favor aleluya amén le damos gracias a Dios verdad bueno mientras oran ahí por ellas porque no adoramos a Dios te parece y le decimos Señor háblame Señor yo quiero conocerte más adoremos a nuestro Dios un lugar a nuestro Dios que nos ha que nos ha Gracias por ver el video.